España presidirá en el mes de diciembre el Consejo de Seguridad. Le pedimos con todos los grupos que nos apoyan que impulse una solución pacífica al conflicto, que impulse un referéndum, un referéndum para que el pueblo saharaui decida lo que quiere ser, si quiere ser marroquí, quiere ser una autonomía de marruecos o quiere ser independiente. Y mientras tanto, se vele por los derechos humanos. La solución del Sahara pasa necesariamente y así lo dictan todas las resoluciones a nivel de las Naciones Unidas, sucesivamente, de manera sucesivamente, que la población autóctona del Sahara Occidental tiene el derecho de elegir y decidir sobre su destino a través de las urnas.